Yo sé que anda con otro que la abraza fuertemente Me pregunto cuándo piensa sacarme de su mente Y de su corazón pues me da la impresión Que a usted no me olvida O a mí que en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le toco dormir con él Que a usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que a usted ya lo olvide Arde en su mirada Y jamás pensó que yo la rechazara Pero me asegura y se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado por su año Que a usted no me olvida O a mí que en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le toco dormir con él Que a usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le toco dormir con él Que a usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que a usted ya lo olvide Arde en su mirada Y jamás pensó que yo la rechazara Pero me asegura y se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado por su ayer Que a usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le toco dormir con él Que a usted no me olvida Sebastián Aguilar Allá en el podio de la latina